La modificación para mí es un estilo de vida, no es solo tú te pones un implante Esto es Daddy TV Show Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición, esto es Daddy TV Show Antes de iniciar te voy a pedir que arremetas contra ese botón rojo de suscriba Así estarás recibiendo las notificaciones cada vez que colguemos un video Bien, hoy vamos a reaccionar, ya sea a reaccionar, a hablar o a dar una opinión acerca de este tipo Yo vengo siguiéndolo ya hace algunos meses Lo vengo siguiendo de que su proyecto, su transformación iba a lo que era el 18% Claro está, ya va más avanzado Ahora va por el 28% Subió una foto en Instagram Diciendo que ya había completado lo que era el 28% de lo que es su proyecto Y me sorprendió mucho y decidí compartir este video con ustedes Porque cuando completa el 28% es que se alima los dientes Entonces, obviamente este tipo sabe lo que quiere Porque cuando tú decides hacer una transformación así en tu cuerpo Ya no hay vuelta atrás Vamos a conocer su historia Vamos a conocer su biografía Vamos a ver Bien, estamos hablando de Anthony Lofredo Esperemos que lo esté pronunciando bien Mejor conocido en el mundo del arte Obviamente es un arte Como The Black Alien Es un francés de 1,31 años de edad Porta en su cuerpo prácticamente todas las variaciones y tendencias De la modificación corporal En su propósito de parecerse a un alienígena Su cara está totalmente cubierta de negro Incluyendo sus ojos así como gran parte de su cuerpo Su lengua fue seccionada a la mitad Para convertirla en bífida Se realizó descalificaciones en forma de zig zag A lo largo de su mejilla hasta la comisura de la boca Eliminó sus pabellones auriculares externos O sea, las orejas Y la parte cartigenosa de la nariz Además de numerosos implantes subtermales Circulares y ovalados por todo el cráneo Esto es algo asombroso Y hace pensar mucho acerca de cómo se vería al 100% Cuando en el 28% ya hay un cambio abismal A cómo era antes de comenzar el proyecto de Black Alien Se prepara para todas las modificaciones De una forma... A pesar de su asombroso aspecto actual El final de Black Alien indica que solo lleva completo un 28% de su proyecto de modificación Esto es algo asombroso y hace pensar mucho acerca de cómo se vería al 100% Cuando en el 28% ya hay un cambio abismal a cómo era antes de comenzar el proyecto de Black Alien Se prepara para todas las modificaciones De una forma física y mental O sea, que esto no es a lo loco No es un imprudente que se levanta un día y dice Me voy a cortar la nariz O sea, que esto es organizado como le había dicho Planeado, pensado y ejecutado Deja muy claro, aclara No todo el mundo está preparado para eliminar sus orejas o nariz Ya que todas estas modificaciones Hay un impacto físico y psicológico Que hay que saber llevar Y ante todo Estar muy seguro de lo que quieres Y cómo lo vas a hacer O sea, que esto no es a lo loco Va a ser más difícil Pero no tengo miedo Exacto Es un medio de expresión tanto personal como artístico Ya que en numerosas ocasiones Estos dos campos suelen entrelazarse Esta forma de expresión no parece ser comprendida por una parte de la población Cuando no era tan conocido The Black Alien acumulaba un gran número de insultos y referencias negativas Su aspecto en su post en Instagram Esto sucede siempre que una persona destaca por una calidad Que se sitúa al límite entre lo grotesco y lo puramente artístico The Black Alien Project Es en definitiva una pieza artística plasmada de forma más cruda en el autor Creando un espacio donde no sabemos dónde empieza una y acaba la otra Aunque no es necesario establecer dicha barrera Bien, quiero que me dejen sus comentarios ahí debajo de la cajita Si se harían algo como eso O si comenzarían un proyecto en su cuerpo Hasta cuál sería el límite Tatuaje, lo que sea Este tema me sorprende bastante Ya que cuando decides hacer algo como eso en tu cuerpo Ya sabes que no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Y lo admiro mucho Ya que realmente es un alien terrestre Como él, no hay dos Realmente Así que si el video te parece interesante Dale like Compártelo Activa la campanita Para que cada vez que colguemos un video Te lleguen tus notificaciones Te lleguen tus notificaciones Te lleguen tus notificaciones Esto es un poco deanner